Música ¿Sabes quién es gente de zona? ¿Sabes? ¿Sabes qué tienes que hacer para ser como gente de zona? Es imposible Seguro Porque simplemente Tienes que saber qué es la calle Claro Tienes que tener conocimiento de lo que es vivir en un barrio humilde Tienes que aprender a relacionarte con la gente Claro Y tener presente Que nosotros mismos somos la gente